¡Muchas gracias chicos! ¡Pumas! ¡Nuevo! ¡Sí! ¡Aplausos! Si no, nos echan porras uno solito. Sí, porque si no, pues así es feo. Antes de que empecemos esta nueva actividad que es súper padre y que pocos la conocen, ¿no crean que no les hacemos caso a los comentarios? Estamos investigando lo de los puntos deportivos directamente con el coordinador de su facultad, que en este caso creo que es Conta. En cuanto tengamos la información así súper correcta, súper certera, se las escribimos en el chat, ¿ok? También les queremos mandar un saludo a la Enes Mérida, León, Uriquilla y Taxco, que también nos acompañan. Y ahora sí, Miguel, platícanos. ¿Qué? Vamos a presentar, porque yo veo esto y ya quiero agarrarlo todo, amigo. Bueno, voy a agarrar. Es eso y multíplicalo por mil. Yo estoy igual de emocionado que tú. Es un placer. En serio, es un placer tener aquí a Tlaco, México. Froelán, Toño, Toño y Froelán. Gracias. Que son un colectivo que están encargados de la difusión, de la investigación, de lo que es la historia de nuestro país, la arqueología de nuestro país y están acá para darte un referente. O sea, está padre ver hacia afuera y que la bachata y que el chicún y que la capoeira y está buenísimo. Pero hay raíz en nuestro país y que mejor que ustedes, muchachos, que les digan aquí a los nuevos Pumitas, porque es su primer semestre, ¡un aplauso! Para ti, que estás del otro lado del monitor, todavía con brillo en los ojos, con esperanza de que esto va a salir bien y va a salir bien. Eso, qué bueno que les hallamos. Sí, todas las las hallamos. Bueno, pues, es un placer. Ellos han participado en Espacio Deportivo Pumac, que es un escenario en donde vienen los chiquitos en su espacio, bueno, chiquitos, digamos, de cariño, son nivel licenciatura y preparatoria. En su tiempo libre hay opciones para su recreación, para su ocio positivo y... Inteligente. ¡Claro! Y ellos llegaron con la propuesta de, oye Miguelón, juego prehispánico, lanzamiento de Atlant. ¿Qué? ¿Qué, cómo? ¡Qué jeja, coja! Pues, yo creo que aquí salimos, Marce. Y los dejamos para que nos digan qué son los juegos prehispánicos. Gracias. Muy amable. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Regreso a mi casa mater después de 20 años. Salí de la escuela de la Facultad de Derecho. Y es un honor ver y regresado aquí a mi casa mater en una actividad deportiva. ¿Qué es lo que va a hacer? A ver si les gusta o y ustedes nos van a ir diciendo cómo lo vamos a ir elaborando, desarrollando. Vas, Fruelán. Sí, yo soy Fruelán Isabel Aguilar. Soy también instructor de Atlant México. Conozco a Antonio desde hace cuatro años aproximadamente. Hemos trabajado juntos en varios proyectos de Atlant, rescatando una esencia antigua de nuestros pueblos originarios. Hoy en día, pues bueno, lo pueden ver como juegos deportivos, pero básicamente es una esencia antigua que les puede dar rostro y corazón a todos los universitarios también. Y a todos en general. Esta es una herramienta muy antigua. Tiene 25 mil años de antigua edad. Se desarrolló en Europa, en la parte sur de Francia. Se han encontrado restos arqueológicos desde Atapuerca, Lascaux. Y a través de los siglos fue pasando de generación en generación hasta haber llegado a la última graduación del Wisconsin. Hace 15 mil años, el hombre ingresa por la parte norte de Estados Unidos y empieza a bajar. Y con eso trae un desarrollo técnico y que ha ido evolucionando a través de los tiempos, que se conoce como lanzador de dardos o histórica o fisga. El lanzador de dardos es puramente una palanca de tercer nivel. Está compuesta por el cuerpo del aparato. Ese es el enmangue y esa es la clavija. Las clavijas van variando. Pueden ser de tipo masculino o pueden ser de tipo femenino. Igual que el agarre. El agarre puede ser de tipo cónico o de tipo anillado. A través de los siglos, el hombre se fue evolucionando a través de con este tipo de herramientas y empezó a utilizarlo para la cacería de megaespecie o megafauna. Esto hace que la evolución de un sistema de cacería pasara a un evento de tipo evolutivo en donde las culturas mesoamericanas lo fueron adaptando. Sí, pues como dice bien Toño, hoy en día rescatamos todos esos conceptos para dar una actividad deportiva. Así como el arco y la flecha hoy en día son actividades de competencia olímpica internacional, pues el Atlas se está rescatando en el mundo para hacer una actividad también deportiva. Hoy traemos esta propuesta a la UNAM y pues sabemos que a muchos universitarios les ha gustado. Desde el año pasado que estuvimos en las islas, fue una actividad que tuvo suficiente cuoros y fue de interés de hombres y mujeres, porque esta actividad no solamente está dedicada a hombres, las mujeres también son muy buenas, tienen sus habilidades y con esto se puede desarrollar algo más, más que tirar un dado, se puede desarrollar una habilidad de visión, de tiro, de precisión, de enfoque, así como se hace con las flechas. A diferencia que usamos el sistema de la palanca, la tercera palanca. Entonces, pues traemos esta propuesta que es nueva, entre comillas, para la comunidad, pero que ya se está desarrollando en muchas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y pues aquí queremos que también los jóvenes universitarios de México, especialmente la UNAM, pues también lo desarrollen como una actividad más. Bueno, nos vamos a hacer. Bueno, lo que tratamos de hacer es que ese trabajo se desarrolló en la Escuela Nacional de Tropología e Historia hace aproximadamente unos 15 años, con el afán de una, primero era como una propuesta de hacer un trabajo de tipo arqueológico, como una propuesta o un acercamiento a ese tipo de herramientas. Pero como va pasando el tiempo, nos fuimos adentrando en que esto ya no era como una mera actividad de tipo de rescate arqueológico, sino en oro. En Estados Unidos, ya existía la Asociación Internacional de Tiro con Atlas, que se le nombre es la World Atlas Association, que fue creada en 1984 y ellos fueron evolucionando más de una herramienta de tipo de cacería a una herramienta de tipo deportivo. Lo que quiero decir es que este tipo de herramientas fueron evolucionando. En vez de utilizar madera, ya utilizaban fibras de carbono, lo cual hace que la potencialidad llegue mucho más lejana y tenga un mayor rango de acertamiento a un tiro. No solamente en Europa, sino que en Estados Unidos surge la Asociación Internacional de Tiro con Atlas, pero también en Europa. En Europa existe la actividad que se le llaman los Juegos del Paleolítico. Los Juegos del Paleolítico están integrados por varios países, que son Francia, España, Italia, Alemania y Suiza, que hacen un evento cada año, cada dos años hacen un evento de tipo deportivo, en donde utilizan herramientas que se utilizaban durante el periodo de la prehistoria. Lo cual fue evolucionando constantemente esas actividades, hasta llegar a que las universidades, tanto europeas como norteamericanas, está como la Universidad de los Ángeles, la UCLA, la ha tomado como un referente de actividad deportiva dentro de su alumnado. También en otras universidades norteamericanas la han tomado como un referente deportivo. Y en México lo han dejado, no se ha tomado, ha tomado muy poco auge, o sea, gracias a los apoyos que nos ha dado la UNAM y también la Asociación de Juegos Autóctonos de la CONAV, que hemos participado con ellos en darlo a conocer ya, pero no como una manera de una actividad de rescate como de entidad, sino como un rescate ya como una actividad de tipo deportivo y que vaya más allá, sino que exista un tipo de competencia, no solamente entre los mismos alumnados, sino entre otras universidades o otros colegios que estén interesados en ese tipo de actividades. Sí, pues hemos encontrado muchas versiones, muchas formas de crear los ATLAT, entre ellas versiones que se han rescatado de los amosclismos o mal llamados códices. En la arqueología experimental se busca dar un panorama amplio de lo que es, de lo que pudo ser, porque realmente sí no existen muchas piezas de estas herramientas. Hoy en día, pues, hacemos trabajos de rescate y muchas versiones, entonces queremos darles esa opción. Ustedes ven aquí dardos que pueden representar las piezas que en su momento pudieron ser utilizadas para la cacería o para las guerras, las guerras floridas. Este es un ejemplo del ATLAT, de un dardo, que podría ser una flecha grande, hay de distintos tamaños, algunas hasta dos metros. Esta, en especial usada una punta de obsidiana, puede ser de hueso, de cobre, de cobre, muy bueno, o metales. Entonces, aquí traemos unas versiones que el grande nos está mostrando. Son solamente de exhibición, porque no las podemos tirar en lugares abiertos al público. Se han hecho prácticas y, pues, sí, son muy efectivas, van a tener esas piezas. La pluma, en la parte trasera, pues, da estabilidad solamente al dardo. Y este, al volar, pues, hace un efecto como de onda en el aire. Algo que aquí, bueno, no lo podemos mostrar. Pero tenemos algunos videos en el internet que pueden ver el efecto que hace el dardo y la velocidad a la que viaja. Es un instrumento muy eficaz, pero hoy en día queremos usarlo bajo principios internacionales de deporte, donde la gente se involucre y pueda crear puntajes. Desde el año pasado hasta este, hicimos actividades en las islas, donde usábamos unas dianas de tiro, o hacíamos recreaciones de combate con los jóvenes muy animados. Hacíamos dos equipos, nosotros teníamos a un, nombramos un tlatoani que era el líder de cada grupo, y todos los demás eran sus guerreros o guerreras. Combatían, y la idea era que si tocaban al tlatoani, pues, perdía el equipo contrario, ¿no? Entonces, eran dinámicas que desarrollamos con otro tipo de dardos, que no son tan lastimosos, pero que bien funcionaban. Entonces, estas actividades que las traemos. También se están desarrollando en el mundo raros, ya con tecnología más avanzada, que son de policarbonato, como las flechas que se usan hoy en día en tiro, pero por su elaboración son muy costosas. Se piensa en introducir al país ya con más constancia, y darles a la comunidad otras herramientas, ¿no? Para que podamos competir, incluso formar equipos de competencia local, estatal, y llevar equipos a competencias internacionales. El equipamiento hay de dos tipos cuando se hace una actividad deportiva, que es primero, que es el equipamiento de tipo primitivo, el cual se hace con materiales de fabricación de tipo natural, o sea, son maderas, son puntas de obsidiana, o pueden variar, pueden ser con puntas de cobre, pero que tengan un contrapeso en la parte distal de la punta. Los pegamentos pueden ser de tipo moderno o de tipo de tendones. También, el equipo que es el tipo libre es cualquier tipo de herramienta, o sea, más sofisticado, como dijo mi compañero, pueden ser de policarbonatos y va por sobrepuntajes. El puntaje va a 10 y 15 metros. Cada tirador puede tirar 15 tiros a una distancia determinada en el cual se designará un blanco específico. Pueden ser blancos fijos o blancos móviles. Cada puntaje va teniendo un punto o a su favor el material con que fue hecho. Si son de tipo primitivo, tuve tiene mucho valor de puntaje que un tipo de un tiro libre. Existen reglamentos. Nosotros estamos sobre un reglamento internacional que es de la World Atlas Asociación en la cual este reglamento nos especifica los tiros, el tipo de campo que se necesita para el tipo de actividad deportiva, pero esa actividad deportiva va también no es tirar nada más por tirar, sino va también con un calentamiento que mañana lo van a ver, cómo es el tipo de calentamiento, cómo son para que no exista un desgarre, más que nada que se dé en los brazos o en la parte lateral del cuerpo que se puede ver un desgarre. Estas actividades siempre van reglamentadas, siempre hay un juez y dos auxiliares. Los auxiliares tienen la obligación de que el tirador no vaya a tirar o que vaya a cometer un accidente a un compañero. Las puntas siempre van a ir hacia abajo al momento de tirar. ¿Cómo está compuesto el aparato? Bueno, la composición del aparato tiene una cavidad, pueden ser de tipo masculino o de tipo femenino. El tipo de plumaje, la pluma se llama de tipo recto, esa es la que se le conoce de tipo recto y la que se conoce como tipo helicoidal. La de tipo recto tiene menor velocidad, pero mayor certeza al impacto. Y la de tipo helicoidal tiene mayor velocidad, pero menos certeza al impacto. Esas se les conocería como de tiro de tipo deportivo, ya que son de madera, que no son madera rígida, tienen que ser maderas blandas. Y la punta, la punta en vez de puntas de obsidiana, pueden variar, pueden ser punta, pueden ser con un contrapeso, más que nada son puntas de cobre o de punta de metal. Tipas, más que nada parecidas a las puntas deportivas de tipo de flecha. El tipo del aparato, el tipo del aparato actualmente ya son de palicarbonato, estos son de madera, completamente diferentes. Entonces, la clavija también tiene un sistema que es de tipo femenino o de tipo masculino. El tipo de, ese es el emangue, que se le conoce, y el cuerpo, o sea, únicamente es el cuerpo del aparato, que es el emangue, esa es la clavija, y esa es donde va el tipo anillado o donde se tiene que agarrar. La palanca es una palanca de tercer nivel, son armas sin almacenamiento de energía, ya que la energía es el cuerpo humano y que va a almacenar toda la energía que tú vas a potenciar en el edad. Esto tiene una velocidad de entre los 100, puede llegar a los 130 metros dependiendo el tirador. No todos los tiradores van a llegar a 130 metros, la mayor parte de los que tiran varía entre los 45 y los 75 metros, no más. O sea, son raros los que pueden llegar a los 130 metros. Lo que hace que el cuerpo, al generar toda la energía acumulada, lo va a almacenar en un solo punto, que es la clavija. Esta clavija almacena toda tu energía que al momento de potencializar tu fuerza a través del dardo, generas mayor velocidad. su velocidad puede alcanzar hasta los 160, son 160 yuls de energía que genera el cuerpo humano, puede generar esta palanca. base. Sí, pues, en general, la comunidad universitaria ha aceptado bien, positivamente, la actividad de ATLAT. Muchos comentarios hemos recibido que quieren practicarlo más, en qué sedes. Hemos tenido prácticas en Cuycuyco, hemos realizado en algunos estados del país, y todo esto siempre lo estamos fundamentando. les decimos que es un rescate, es algo que ya existió, se utilizó como una actividad bélica, pero ahora hay que darle ese sentido deportivo, que dignifique a las comunidades, a los pueblos. Es algo muy sencillo, pero también requiere su disciplina. como mencionó Antonio, se debe hacer un calentamiento para evitar accidentes, se debe saber qué es lo que tienes en las manos para tirar, y también conocer la efectividad. Es una actividad que hoy es divertida, porque si tú tomas un dardo y lo lanzas a la distancia, usas una palabra, lo ves en el aire volando, y te deja una sensación especial. De hecho, abuelos que han tirado los dardos expresan, pues sientes como que te liberas, como que sueltas algo, una emoción, y más allá de que pudo haber sido algo bélico, ¿no? Entonces, al transformarlo en una parte deportiva, pues, te deja otra satisfacción, ¿no? Y pues la verdad los invitamos a que la conozcan, es algo bueno, y de lo cual pues les vamos a dar más información. Esta actividad no solamente es a través de, como dice mi compañero, es a la, de fomentar la actividad física del individuo, sino también va a través, no solamente, esto es a través también de una actividad de tipo cultural, que lo que tratamos de, con este, darles a conocer que la actividad cultural no está peleada con la actividad deportiva, puede ir a la mano de las mismas, de las mismas, de las mismas, de la misma actividad deportiva. Esto tiene que ser para que el individuo, si le gusta el tiro con la arquería o el tiro con jabalina, conozca los antecedentes. A veces nada más va uno y practica una actividad deportiva, pero a veces sin conocer sus antecedentes históricos. Esto no, esto también viene con una connotación histórica, que a través de los siglos de más de 15.000 años el hombre fue evolucionando. Esta herramienta es mucho más antigua que el arco, el arco tiene aproximadamente 5.000 años, esa tiene más de 15.000 años utilizada por el hombre. Esas actividades son para que el individuo conozca cómo los antiguos pobladores cazaban el tipo de megafauna, pero era controlada para una actividad de tipo, más que nada sea de tipo lúdico o de tipo deportivo. Se han dado actividades en varias universidades, nosotros hemos, se ha ido a la del Estado de México, hemos dado, se ha dado actividades también de tipo deportivo, en estos, en el poli y también en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, en la cual, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ya se formó un pequeño grupo de 4 o 5 individuos que sí están participando directamente, igual que en el poli, en el poli tengo compañeros que están dando el curso, ahorita no se ha podido por la pandemia, pero sí se está dando a fomentar para que esto ya sea una forma de competitividad con otras universidades a nivel nacional. con más. Sí, pues el interés está en la comunidad, en muchos profesores de actividad deportiva, en universidades privadas y públicas, nos hemos dado cuenta que esto pues es, es una actividad que activa los sentidos en muchos aspectos, ahorita les estamos dando solamente una probada de lo que es, pero ya vivirlo es algo muy distinto, ¿sí? Si a algunos les llega apasionado con flecha o la lanza o el lanzamiento de jabalina o cualquier deporte, van a poder sentir con esto algo más, ¿sí? Nosotros que lo hemos trabajado varios años, no nos cansamos de disfrutarlo, de gozarlo, que es un es un deleite el tomar un dardo y lanzarlo al aire y ver cómo se mueve, cómo llega a un objetivo, pues es algo que pues sí motiva y te entusiasma. Entonces, sí nos gustaría en algún momento ya que se normalice la actividad, podamos nuevamente estar en las islas o en algún área de la UNAM, pues compartirles esta actividad y hacer las dinámicas de combate cuidando su integridad, por supuesto, pero sí, darles estas opciones más de deporte. Esa es como una actividad, no hay tanto riesgo, pero siempre cuando uno se sepa controlar los comportamientos peligrosos de los compañeros, hay compañeros que no acatan cierto tipo de conductas, no se puede atravesar, cuando tú estás tirando un tipo de esas herramientas, tú no puedes atravesar un campo de tiro, ¿por qué? Porque puede existir el peligro de un accidente que puede causar una lesión en la que los competidores no tienen el control para sostener esta pieza, por eso hay ciertos reglamentos para que los estudiantes tengan cierto control al momento de utilizar estos tipos de herramientas, tanto como la arquería o como cualquier otra actividad son de combate directo, siempre tiene que estar reglamento, siempre tiene que haber los supervisores o los monitores que ellos van a ir regulando la actividad de cada competidor para que no exista ningún riesgo de un accidente, a veces se ha tenido que, a veces los compañeros o los alumnos no han hecho caso en algunas ocasiones, por lo cual los tienes que sacar para que se puedan controlar para que no produzcan un accidente, es una herramienta muy atractiva pero también siempre bajo ciertos cánones y ciertos parámetros de reglamentación para que no produzcan un accidente, la actividad siempre se ha tratado de, la hemos tratado de sostener durante 15 años, a través de estos tiempos nos hemos podido participar en algunas actividades de tipo de juegos autóctonos nos han invitado a Querétaro se ha ido a Oaxaca como una actividad más que nada de exhibición pero en otros países ya no es una actividad de exhibición sino está metido como una actividad deportiva dentro de los ámbitos universitarios de las universidades de Estados Unidos pues bueno hay mucho que platicar queremos mostrarles de alguna forma que vean visualmente como se toma un lanzadarros y para que se den una idea de como va a ser el trito ok familia seguimos aquí Deporte Unab Juegos Prehispánicos vamos a hacer aquí unas adecuaciones mover la la mesita como ven muchachos bueno recuerde por ahí amigo Proilas y Antonio tenemos una pregunta B&A B&A nos lanza una pregunta no precisamente sobre el material que están hoy exponiendo pero tiene curiosidad sobre todo en esto de los juegos autóctonos lo de nuestra raíz el trompo las canicas estos juegos tienen herencia prehispánica o son importación de otros lugares son importación de otros lugares tanto el trompo es muy es de la zona que se le surgió en Egipto creo que sí no es no es no es no es de América no puede haber sido en China o en en Egipto no estoy bien seguro lo tengo bien el dato ahorita en la mano si te lo puedo contestar sería hasta mañana te lo podría contestar igual que la canica la canica aquí no se conoce como no se han encontrado vestigios arqueológicos sobre la canica aquí no hay sino ni tampoco del trompo tiene que haber sido importado durante el periodo colonial que fueron traídos desde la América y aquí se desarrolló pero como una actividad como una actividad de las comunidades no solamente de las comedias indígenas sino las comedias mestizas o las comedias europeas que se sentaron durante el periodo colonial muchas gracias Toño pues ahí está bien muy bien nos dejas tarea le vamos a pachanear sabroso pero ahora desde pequeños los antiguos mexicanos desde sus bases de niños ya los orientaban para manipular el acto de una forma lúgica o había otra cosa había otra cosa primero antes que nada era una herramienta de cacería este tipo de herramienta todavía se utilizó en México en México hacia 1920 en el antiguo lago Texcoco y en la todavía se utiliza como una forma de manera ritual en lo que es la isla de Pacanda en Michoacán en el cual durante el un día antes del día de muertos el día que es el 31 de octubre se sale a cazar los niños los adultos salen a cazar en la isla de Pacanda el pato y se ofrende a los niños pero como una forma de ritual para los muertos para los muertos chiquitos entonces si todavía se tiene un una una se llaman esos periodos de larga duración no solamente la pieza no desapareció durante el periodo prehispánico sino perduró durante todos los siglos hasta la hacia 1920 todavía en el antiguo vaso de Texcoco todavía se utilizaba para la cacería del pato en vez de tener una punta de obsidiana se les conoce ya tres puntas que se le conoce como azagaya son tres puntas para el momento de tirar esto hace que gire y esto se hace que el animal pueda ser impactado por una de las tres puntas o sea tres aspas y actualmente ya se utiliza nada más en la isla de Pacanda como una manera de forma ritual pero ya no hay más este vestigio de periodos de larga duración sino que se ha ido desapareciendo como ha ido evolucionando la sociedad mexicana muchas gracias muchas gracias Toño bueno Pumas ahí si tienen inquietud curiosidad adelante que acá están los expertos y nos están orientando tenemos otra preguntita bueno en lo que la detallan ahí en el front vamos a mover esta mesa para que nuestros muchachos tengan la ilustración de cómo tomar el aclat y aquí no sé si lo van a sacar hoy pero Freudan les va a mostrar ahí está miren con esto están iniciando en el espacio deportivo Puma es el aclat versión no se me vayan a lastimar la punta como verán a ver necesito un Freddy aquí que reciba el impacto ¿no? este si esta entidad preciosa es un Freddy y como verán Pum ¿no? ¿quieren con la de punta de obsidiana? por favor entidad hermosa Freddy bueno muy bien los dejo tenemos otra pregunta por acá es la pared la respuesta para que no se quede con la duda ahí está bien pues la respuesta a que si el tronco es de México pues el tronco y las canicas surgen en Egipto cuatro mil años antes de Cristo el tronco y las canicas tres mil antes de Cristo la muchachada está eso familia entre todos construimos y difundimos el conocimiento y pues que fluya este proyland entonces tenemos bueno aquí les vamos a mostrar así forma presencial el uso del una pregunta más ya aprovechando que estábamos en esto de la respuesta nos preguntan que si ustedes utilizan algún atuendo especial no a la hora de realizar estas actividades no es vulgarmente es una actividad deportiva no hay atuendos vulgarmente no hay este son vulgarmente es una actividad deportiva no hay atuendos gracias si lo hacemos pues actual de acuerdo a la situación los tiempos de hoy pues si para excepción tal vez podríamos ponernos un mastra pero lo queremos hacer más más actual unos jeans unos tenis una playera algo que te haga sentir cómodo no precisamente usar este pues tanta tanta vestuaria vestuaria sí hoy en día pues usamos nuestros páncles que son un símbolo que también representan que está muy bonito ¿puedo tomar unos de chocho? pero más que nada esos son símbolos son de marcaje también nos sirven para nosotros de marcaje o sea miren esos 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 estandartes son de puntaje más que no para nosotros nos sirven a qué distancia llega acá a competidor aunque se vean así de colores cada uno te va te va diciendo a qué distancia va llegando el tirador o sea nos puede ser de las dos formas también pues usamos escudos usamos también algunos símbolos ¿no? para cuando hacemos los combates con equipos pues el natural siempre hay que protegerlo hay un guerrero que va a estar inarmado y defendiendo al líder en este caso pues usamos estos escudos que son de madera para proteger los impactos del dardo son eficientes prácticos y motivacionales porque de alguna forma usan nuestras insignias ¿no? obviamente se tuvo que ir modificando porque nosotros llegamos con dardos pero al ingresar al campo de islas pues es mucho más complejo tirar con uno de esos que tirar con uno de hule como el que se mostró anteriormente entonces para que no exista tanto riesgo porque a veces la comunidad universitaria pues pasa por donde no tiene que pasar y para evitar algún accidente pues utilizamos una apasiona apasiona que rollo con ustedes entonces tenemos que lo ha ido adecuando como va evolucionando ¿no? pero además como saben y lo acaban de exponer estos muchachones tienen una buena base sólida académica del tema y además también ellos elaboran las piezas ¿no? como una forma de difusión también de estas raíces ¿no? esto es un paréntesis perdón que me metas pero anota ACLAT México visita su página en Facebook y mira te vas a dar un quemón de lo que están a hablar de su trabajo tan bonito dale Miguelito se va bueno pues les voy a mostrar la forma de tomar el dardo bueno es sencillo se toma de esta forma en un anillado esa es la clavija lo vamos a montar en una perforación que se hizo anteriormente esto va reforzado igual que esto para que al momento de tirar no se salga la pluma y lo que va a hacer mi compañero es un almacenamiento de energía es una palanca de tercer nivel en donde todo el cuerpo va a almacenar al momento de tirar toda la energía la va a acumular en ese solo punto y al lanzar el dardo pues va a salir con una fuerza increíble que no lo van a parar más que con el objetivo puede salir a su distancia son 130 metros genera una velocidad de entre 260 y 100 joules de energía lo que hace que es una pieza más que nada de tipo deportivo cambia la de antiguamente que era una tipo de cacería para se utilizaba para la cacería y después para eventos para conflictos bélicos se cambió fue evolucionando hasta que actualmente se utiliza como una actividad de tipo lúdico deportivo para muchos para muchas universidades y lo tuvimos que modificar para que no hubiera un accidente con ese este es muy noble y pues por lo mismo solamente para ilustrar voy a hacer un tiro aquí al suelo aquí 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 en mi loco pecho caray me la juego todo sea por por la banda a ver veamos una dos eh no que no soy ágil yo también soy soy guerrero guerrero oso panda salgaste como puma muy bien a ver este voy a voy a voy a proteger a mi claustrán venga para acá tirar Freddy pasen pasen un estudo eso eso yo quiero mucho a Freddy y lo voy a proteger hay que proteger este al jefe no una situación Toño esto ya es válido tenerlo aquí atrás y sentarlo aquí si esto lo tuvimos que modificar porque pues como estábamos en las islas pues lo tienes que ir modificando tienes que crear este este tipo de actividades pero como van saliendo porque pues ya traíamos esto pero lo tuvimos que ir modificando para que no hubiera ningún accidente entonces que se fuera mucho más atractivo para la comunidad universitaria ok entonces así nos van a ver en las islas ahí va a estar guerreroso panda y de este lado cámara 2 estoy cuidando a mi a mi camarada a chus ay ay oh perdón bueno esa es la situación no esa es la dinámica esa es la dinámica no ahora vamos a ver como se lanza con el de ademis y otra vez voy a prestar mi no no ese sí me atraviesa pues bien pues es es en general lo que traemos para la comunidad universitaria este si en algún momento podremos demostrarles como la efectividad de este y en algún tiro este donde se pueda incrustar incluso hasta con puntas de hueso que para que vean la efectividad o de metal para que vean este y hacer puntajes pero es es una actividad muy muy divertida la verdad o sea más allá de el contexto histórico que tuvo que si se pone uno a imaginar como fueron o como pudo haber sido una lluvia de dardos en una guerra o como cazaba la megafauna este pues hoy te divierte ¿no? y te da habilidades este motrices cognositivas para para tirar a un objetivo entonces esto es una actividad muy lúdica como lo dijo todo y pues hoy lo están tomando pues países ¿no? potencias Alemania es una Estados Unidos Australia Francia Francia entonces pues queremos traer cosas a México que en otros países lo están dando lo dan como una actividad deportiva y en México es muy poco el espacio que se ha dado de difusión llevamos 15 años tirando constantemente pero si nos han abierto las puertas gracias a la UNAM que nos abrieron las puertas igual la ENA y se han hebrado pequeños espacios para que se vea como ya una actividad como un referente de otro tipo de actividades deportivas así es pues que más responsivo podemos hablar mucho del reglamento podemos hablar de de más actividades incluso crear nuevas opciones bueno está la situación es esta juegos prehispánicos repite mañana pueden consultar esta transmisión en la sección de videos de la página de facebook de deporte UNAM Toño con mucho gusto si tienen alguna pregunta pueden hacerla llegar a través del chat de este video o directamente a México ¿no? Pregunta hay personas que están interesadas en la práctica del lanzamiento de ATA pero si otras personas quisieran tener este material pero más allá de lo funcional como manera de hornado tenerlo ahí ustedes también pueden hacer este material se lo podemos llegar a hacer o nosotros mismos les damos cómo se puede fabricar uno se puede fabricar su propia herramienta o sea no estamos en la inclusión de que uno tiene el control sobre esto sino también es para dárselo a conocer al mismo a la misma gente pero como una manera de un como una tipo de tipo mantra taller manual para que ellos puedan confeccionar el suyo que es lo más sencillo que se puede hacer se socializa el conocimiento claro si fue si es parte de pues que se está manteniendo exactamente de hecho vamos mañana a mostrarles cómo crear uno sencillo con el que hemos convivido mucho en ciudad universitaria es sencillo pero lo pueden usar y tal vez jugar en sus casas en espacios pequeños y ser el fundamento ¿no? y siempre con ciertos lineamientos para que no pueda para que no se pueda crear algo de peligro muy bien muchachos sigue preguntando están algo tímidos mis pumas o sea si están armados pero no 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 llega hasta allá el COVID no llega hasta allá tampoco las flechas a ver me están preguntando ¿dónde? ¿dónde los encontramos? ACLAT México mira otra vez este banderín aquí viene el nombre de este colectivo chécalo ya lo tienes mételo búscalo en Facebook y ahí está el trabajo de estos muchachos y detrás de ustedes también los comparten con otras personas no son primerizos o sea también han tenido escenarios aquí en la universidad en festivales se han presentado en el Zócalo también compartiendo todo con juegos autóctonos exacto hemos participado en algunas este proyectos televisivos y es una una forma de dar a conocer cierta parte de tu de la actividad de ese tipo de herramienta pero ya a nivel que la gente lo vaya conociendo que se vaya apropiando de él como una actividad deportiva no es para cacería no se utiliza para la cacería y nosotros estamos en las islas vamos a regresar ahora que se acabe la pandemia estamos ahí estamos de las de 12 a 4 de la tarde a 4 de la tarde en las islas estamos los viernes ahora que se acabe la pandemia ahí estaremos para servirles a todos ustedes y apoyarlos en lo que más que nada se los ofrezca claro y comentar algo más la actividad de arte se ha vuelto algo que sociabiliza mucho porque así lo hemos vivido en Cuicuilco y en otras ciudades se forman líneas de tiradores y los mismos tiradores tienen que ir por sus tardos entonces al momento de ir caminando pues vas ejercitando vas dialogando y vas conviviendo con personas que a veces ni siquiera conoces y de ahí se crea una fraternidad entre personas y una dinámica bonita una comunidad agradable entre personas si tú eres una persona que le gusta el deporte pero no le gusta correr mucho o no le gusta nadar esta es otra opción ¿no? donde pues ejercitas algunos músculos claro que se te enseña a cuidarte porque si es una actividad que si te apasionas de más puedes lastimarte si no haces un calentamiento claro 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 entonces pues es la invitación a que nos conozcan visiten nuestras redes y este y en su momento pues este esté con nosotros ¿no? trabajando estas dinámicas miren muchachos aquí está el armamento sale y yo me quedé con ganas de defender a mi Drani pero en este caso te voy a defender a ti y tú eres estás en la cámara 2 si me ve en la cámara 2 perfecto ahí está tu lugar en la UNAM y aquí estás tú estudiante de filosofía y ingeniería estás aquí tú mi amor y yo estoy por acá con el poder que me da este no sé el santo podría ser y de este lado se forman por favor van a tratar de darle a ese puma y yo lo voy a defender si Freddy quieres agarrar tu dardito y todos vemos esta situación miren ya desde aquí estoy haciendo lanza 1 y se sale para no tener estos amontonados me ven posición guerrero osito panda estoy protegiendo ahí está el muchacho que ya se me desmayó vamos a ver si estos camaradas y con eso los vas a sostener lanzar ahí está y pegarle primero ah nada nada no pegó por dónde viene el tiro por dónde vienen los tiros nada 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 seguimos 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 3, 2, 1 y papas nada no Freddy es más tengo que decir ah nada sale sale aquí seguramente que en el juego de atlas también hay estrategia ¿no? sí aquí yo estoy bloqueando todo mi padre pero pero sale sale Freddy no tengo ganas ah 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 oh oh ay yo me ah como que bueno muchachos ok venga para acá Toño gracias no gracias a ti este por compartir con nosotros Freddy por también echar la bola más pásale aquí hola bueno pues un aplauso un abrazo miren mis amigos hay muchas posibilidades para que la vida fluya atrás de un cuerpo y se exprese en movimiento sale Atlas México está aquí con ustedes con una gran oferta y es apropiarnos reapropiarnos de nuestras raíces y esta es una manifestación de muchas expresiones culturales checa su página tienen contenido de calidad tienen un montón de cosas para ofrecerte te gusta esto y quieres pues echar ojo y ah como el hago para conseguir acércate con ellos lo puedes aquí o tomar un taller y tú crear el propio no lo sé si como ven lo pueden crear aquí se puede hacer no lo pueden hacer nosotros le hemos las bases lo más sencillo no es tan complicado y ustedes lo pueden repetir en sus casos perfecto producción otro aplauso ya están tardando menos ya más de 5 segundos es hipocresía pero fue solo uno así que fue el tiempo que tardó mi voz en llegar hasta su cabeza y que abandonar el celular bueno muchachos pues gracias nuevamente a Atlántico gracias a ti por vernos invitado que ahí estamos para cualquier cosa ahí estamos en las islas los viernes pronto bueno entonces bye 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 eso